¡Ay, ay, ay, cabernario! Sigues metiéndote entre las patas de los caballos. Ahorita, Niebla Roja anda imparable. Y por eso me atreví a retarte. Sé de tus grandes recursos como el de ahorita. Pero ¿sabes qué? Eso, la próxima semana, no va a pasar. Porque vamos a estar tú y yo solos. Y ahí, ahí te voy a demostrar que Niebla Roja es el hermano imparable número uno. Recuérdalo bien. Próximo domingo te las vas a ver conmigo.